Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular No solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno Además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas Así que si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla Porque seguramente no os arrepentiréis Una versión de ADP que probamos el otro día y que la probamos de una manera muy superficial Que es ADP con espíritu, ¿vale? Vamos a probar un poquito El counter de ADP es Vaparion, de ahí gana todo Lo hemos podido ver en este stream que es el counter directo de este mazo Vamos a jugar este mazo porque me hace especial ilusión y el otro día lo probamos muy poquito Y tuvimos muy mala suerte también Vale, sí De hecho a lo mejor hasta le cambiamos la lista Vale Mira un Hirachi que bueno El oricorio que es una carta que yo pensaba que era muy buena Está resultando que no lo es tanto O sea que Es un punto interesante Vale, tenemos otro escapatín, ¿no? Vale, esto es dos Ay, aquí hay que llevar un Fione, tío Que al final vamos a perder por lo mismo de siempre Vamos a tener que llevar un Fione Vamos a perder por lo mismo de siempre Esto seguro Ahora cambiamos la lista porque creo que Es importante Que introduzca esos cambios Vale, podríamos haber cogido la Liria pero bueno Prefiero asegurarme las energías en mano Para el próximo turno Primero esta Esto aquí Esto aquí Y listo ¿Cómo se juega Vaporeon? Pues haciendo Healing No sé No sé cómo se juega Vaporeon Veda Malady es Lo que ha dicho Reds Cargai 1 Es completa al coño O sea, no es real No ganamos No ganamos ese pairing Vale, vicia acrobática En este mazo hay que llevar Fione Que se me ha olvidado Y es la única forma de ganar a Dolce Y Kiriza también Criogonal Ahora le echamos un vistazo O sea, vamos a Digamos, transponer La lista aquí Vale Este es el problema Y ya con esto Pues estamos un poco En En muy mala situación También otra opción Es pillar aquí Un Mew Cien por cien seguro Eh, sí Vamos a coger esto Sinceramente no me interesa Nada de aquí Vamos a hacer esto Y a ver si nos sale Nos ha salido Pero aún así Vamos a hacer esto Se va a notar mucho Aquí el Fione En esta partida Aunque bueno Si tiene doble Dol Pues De muy poco sirve También Es que al final Es llevar la lista A adaptar al meta En plan Llevando teches Y todo eso Vale Se ha sacado ya El Florges Vale Una Cruz Otra Cruz Está como Elena Este hombre Vale Esto aquí Y Creo que vamos a intentar Ir a por Un Un Mew Vale Perfecto Por encima de la Lilia Desde luego Estaba aquí El Mew Perfecto Vale Y tenemos también Para controlar Sky Pillar Y a todo esto Porque No sé por qué No me deja hacer Ya esto Vamos a ir por El Mew Que es una parte Esencial del mazo Y también La más fácil De matar Aquí ya depende De cuántos Pilar lleve Chicos Mi internet Está fatal Y no estoy Podiendo ver Bien el stream Creo que Veré la repetición Mejor Gran stream Bueno Pues siento Que vaya mal Internet Nos vemos pronto Andiyasu Esto lo vamos a subir Seguramente Al canal No te preocupes Nos vemos Y cómo montarías El enfrentamiento ADP Versus ADP Eso es una Gran incógnita No sé En este punto Cómo Cómo plantearlo Me refiero Si Tendría que ver Si Lucario Melmental Es una alternativa A que te hagan O que te vayan A hacer a ti Primero El ADP Entonces Al quitarle Las energías Y tanquearte El daño Digamos que Lo reseteas Todo No sé si me entendéis Y poco a poco Luego vas cargando Atrás El Que el de O sea Tú con dos energías Y luego 50 50 50 50 No sé Es cuestión de verlo Pero es complicado Es complicado Vale el Mew Vale el Mew No es problema Aquí ahora Vale eso Fuera Bueno Llevamos primer premio No sé Una pregunta Chicos ¿Os va bien El internet O algo? Porque si os va mal El stream Decidmelo Que igual Yo que sé Va a trompicones O va mal Vale Decisión de Maxi Pongo de nuevo Vale Si lo deja ahí Eso es una buena oportunidad Para nosotros Para pillar premios Vamos a ver Vale, esto es seguro Y diría que esto Descartando esto No tenemos Vale Vamos a matarle esto igualmente Que son dos premios aparte Y que luego nos lo va a retirar Y eso le va a imposibilitar a él mucho más El trabajo de De ir con Bando Y de modo alguno también forzarle A que nos ponga el mío delante Para Espíriton y tal También puede ser una situación Bastante provechosa para nosotros Vale, esto era efecto de habilidad, ¿no? Sí Si siente que es solo un Fione Solo uno, solo uno ¿Cómo ganas esta baraja siendo ADP? Como hemos dicho antes, Fione Fione y Fione Y rezarle O sea, Fione Y ir rapidísimo Stamps y cosas así Pero Fione Sobre todo Fione Y no sé si hay algo más Que nos pueda ayudar Hasta que queden tres Esto fuera Es verdad Es verdad que no me quedaba Más escapatines Porque lo he puesto en esto Vale No entiendo esa play Vale, esta puede ser Una oportunidad muy buena, ¿eh? A ver qué tenemos en el mazo Pues te digo una cosa Que voy a hacer Esto Ahí voy a hacer Iba a hacer girachi Pero nada, se me ha ido A esto Es ser molesto A fin de cuentas Ser muy molesto Todos los modos de esta lista Nos lleva cintias Y a ver qué coge Juncomans y Samina Se tiene que meter En muslas Por narices Bueno, mira Pues el mío Nos ha servido De todos modos A ver si lleva a Sky Pilar No, no lleva a Sky Pilar Entonces No entiendo Esto que es una siniestra Vale, ¿y esto por qué se lleva? Para tener un hueco libre Darle un premio al rival ¿Esto qué hacía? No entiendo Es que No le pillo el rollo al espíritu ¿Ve? No le pillo el rollo al espíritu Vale, vamos a ver un poquito la lista Esto de momento tal Esto Uno Uno Y esto Vamos a quitar Un blitzer Y vamos a meter Db Criogonal Seguro Esto fuera Fione Ahí estamos Esto seguro Cintias En vez de lilias Porque me parecen La mayor miola del universo Las lilias Ahora mismo En este formato Están Completamente Out Y Y ¿Dónde se ha caído Tanto hueco? Uno Dos Tres Tenía yo por aquí Una lista ¿Qué me había pasado Elena? De esto A ver si por curiosidad La veo O sea, porque Esto Esto es Esto es Innegociable Totalmente Tanto el Criogonal Como el Este Es innegociable Quiero Buscar La Esta El espíritu Absol Es una opción ¿Cuántos switch Llevamos? Solo dos Es verdad Llevamos muy poco Switch Vamos a aumentar Esto También Esto Sí Esto Vamos a quitarlo Para generar Más hueco Es Polón También Es una opción Esto es Otra opción Ah bueno Sí Un tesoro Un tesoro Sí Y el Mimikio Básicamente Para negar Esto El No Un estadio Fuera Seguro Sí Yo creo que Así Está Bastante Naishu Que luego Esto Luego Me va a Punisear Un huevo Pero bueno No 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 quiero Liarla O sea No quiero Quedarme Solo con Zepstriker Cuco Yo soy De España Vale De Madrid Y pro No soy O sea Que No No encuentras Eso Y muchas gracias Por el follow Por cierto Un saludo Y simplemente Vengo aquí A streamear Cuando vuelvo Del laburo Porque tengo Un canal Y subo Vídeos De pokémon Vale La mano Está guay No sé Ni que juega Nuestro oponente Pues ya te digo Yo que no Que estás Estás equivocado Ahí Vale Guzmajal Aseguro Vamos a ver Si sacamos Esto nos dificulta Mucho Ah bueno No Tenemos ADP Con esto Tenemos ADP Tenemos ADP Esto no Creo Nos haga falta En el Payring Espero que no sea Mewtwo Me rayaría Mil La cabeza Bueno Fui a un mundial Pero eso no significa nada Hay mucha gente Que va al mundial Nosotros Tadamos mucho Por otras circunstancias Sobre todo Granbull Granbull En casi 2020 Quizás con el Warn Shield Vale Pero Muchas gracias Baila JJ Pero aún así Nosotros estamos en un nivel Que no es malo Pero tampoco es Entiéndeme Hay mucha gente Que Que pilota En un nivel Muchísimo más alto Que el nuestro Vale Pues esto nos va a dar Un poquito Por saquito Bueno esto primero De momento Seguro que primero No A ver si sacamos Cintia Bueno esto es una Mierda Una mierda Total Vale Pues Nos la jugaron Wey Ahí sacamos un Spiriton Por lo menos Para meterle El counter Bien Perfecto La cosa es que No vamos a poder Matar El maldito Como se llama Este O si Si lo matamos Ojo Nos vamos a librar Por un turno Tú Nos vamos a librar Por un turno Muchas gracias Veda Veda Maledi 3 2 1 De verdad Agradecemos mucho Estos mensajes De verdad Y si Estamos en ladder Estamos en ladder Si Vale Esto seguro Vamos a hacer esto También Esto Seguro Y esto También Esto También Y Estadio Vale No se Que descartado Al final Bueno El mío Tampoco Tenía Mucha Trascendencia Creo que no le voy a tirar Stamp Bueno No Es que Stamp Da igual Aquí No Da igual Stamp Aquí Da igual Stamp Tenemos este Trance Digámoslo Así De Pero Pero No 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 Da igual Da igual Yo Tengo el Charizard De primera edición Muchísimas Gracias Flex Daddy Rigtius Gracias Por The Raid Muchas gracias Hola 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 Bienvenido En el stream Gracias A lot Flex Daddy Rigtius In this moment We We are testing A build of ADP With Spirit Home And We Find A Lost Creme Bull In November 2019 Vale Pues Con esto Deberíamos Poder Matarlo Entonces En el turno Siguiente Tenemos que Conseguir Otro Spirit Y Con eso Tenemos Game O deberíamos De tener Game Claro Vale Ok Ok mmm ok vale vamos a intentar a ver si podemos vale vale si no nos hace gris catcher al de denemo podemos hacer bueno no no claro si es que no podemos hacer nada estamos estamos mal y con esto más aún esto nos rompe en dos a ver si tenemos el fione nada no tenemos el fione creo con alta un poco y ¡Gracias! Nos ha ido fatal el perder el Fion en premios Fion a premios Fion a prized ¡Gracias! 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 Then a sprites and he get the KO with the 2 cards Ok ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! Thank you to InfantCobra95 Bollerorba Asmort King Thank you for the follow Y... The Fionniplyset. I didn't lie. Manuel, ganábamos con eso. Con Clefairy. Pero vamos, si nos pone doble doble, pues estamos en una situación peliaguda. Y también tenemos el... El este, el Kriogonal. El Kriogonal Fionniply nos puede ayudar a ganar. Pero bueno, que hemos tenido un poquito de mala suerte priceando el Fionniplyset en este pairing. Porque lo teníamos ganado, eh. O sea, lo teníamos ganado. Vale. Esto a mí no me convence mucho, eh. O sea, ayuda y tal, pero... No termino de verlo. Vamos a ver que... Que juega nuestro oponente. Que no me he fijado en el Taiping. Vale, Malamar. Que esto debería estar... Relativamente fácil. Y ya está, pasamos turno. Que esto debería estar... Y ya está, pasamos turno. Puedo ver. Vale, doble Inkey Salimos aparte nosotros primeros Que eso es positivo Esto Ultra Necro Ah no, vale, joder Ah no, es Ultra Necro I don't know Old decks Mazos antiguos aquí En el canal No sé que está pasando con esta cuenta Porque nos tocan unas cosas más raras de verdad En fin Eh, si esto No Vale Esto vamos a ponerle No, vamos a dejarlo así Vale, y con esto ya estaría Con esto ya tenemos todo seteado Para en varios turnos ganar Así que Ahí está Jamás un Spiritomb se sintió tan bien Ganando a una A una Malamar Así que Creo que este es el mejor momento Para todos los armantes de Spiritomb De jugar esta lista Porque creo que En ningún momento Va a estar mejor este mazo Que ahora Vale, ahora tiene un largo camino Nuestro oponente Para conseguir el KO Cintia Y seguramente la Malamar se briqueará de nuevo Como nos acostumbra Vale Hechizo Vale, ¿y ahora qué? Malamar Bricks again Bricks again Efectivamente Es que no falla nunca Vamos a tirar El santuario Nos pillamos el buen Bajada Si nos sale una basiquilla Una Uff, que fresco Esto, tío Vamos a bajar esto Y... Menos mal Ah, vale Que no hay básicas Joder, macho Que tino Tenía menos Me voy a ahorrar El contador Porque nos va a matar El Spiritomb ahora Aunque también está briqueado Pero bueno Si, nos va a tirar Todo al Spiritomb Pero... Que lo tire ¿Qué quieres que te diga? Si quiere llevar ese premio Que se lo lleve Mientras él esté briqueado No porque si tu oponente Tiene... Claro Es lo que estábamos diciendo Maquinola Si el oponente Tiene otra doll Thank you Rush Gaming 18 For... For the follow Thank you No sé si estás... Si hablas español Pero también gracias Efectivamente Fione contra doll Si tiene doble doll Pues... Pero para E.arly Le deja destrozado Vale, llévate ahí el... Lección aprendida ¿Vale? Porque son 30 ¿No? Sí Además Es que es estúpido Porque ya matamos todo O sea Matamos el Giratina Que es lo que nos va a poner delante Casi siempre Vale Stellar Wish Vistia acrobática ¿Vale? Vale ¿Qué opinas sobre la Dark Box? Estoy empezando con el competitivo Y es un mazo que llevo jugando en el online un tiempo ¿Es recomendable montárselo en físico? Depende del presupuesto con el que lleves La pregunta es... ¿Qué presupuesto pretendes gastarte? Voy a echar una última partida ¿Vale? Para despedir ADP Tomp Y... Y... Y ahora lo... Lo vemos A ver Depende del presupuesto Infant Cobra Que tengas Me refiero Si... Tienes... Una cantidad De dinero Por ejemplo Una muy buena forma De emplearlo Puede ser la Cephalon Pidgeotto Para empezar En el competitivo La Cephalon Pidgeotto Es un mazo relativamente barato Si... Es que... Creo que es la palabra Creo que incluso más barato que Dark Box O debería de serlo Y... Creo que es una alternativa muy buena Dark Box Yo creo que está a un punto inferior También Te pueden montar una ADP Pero yo creo que para empezar Una Blacephalon Le puede ir perfecto O incluso una Pidgeotto Una DOLS También le puede ayudar muchísimo Entonces Son opciones muy... Muy interesantes Que yo... Que yo plantearía Personalmente Vale Esto es Resichar Pero vamos Si tienes muy pocos recursos O quieres empezar Metiendo un poquito la cabeza Ya te digo Una de las opciones viables Es... Blacephalon 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 También está la opción De... Vale Espero que no baje Gulpix Espero que no baje Gulpix Vale Vale Perfecto Con eso tenemos suficiente Por hoy Oye Vas a explicar algo De la duración De los Pokémon En el formato No Qué duración No sé A qué te refieres Por ejemplo Vale Vamos a hacer esto Vale Tenemos todo Vamos a ir preparando El dobleto Esto seguro Esto seguro Y pasamos Y pasamos turno Y pasamos turno También También Ah Vale Que me he quedado Ahí en medias Nada Nada A ver Para que lo entendáis Que yo tengo una teoría Vale Que no tiene que ser 100% Real Vale Si lo estaba Si lo estaba comentando Por encima Ya sabéis Que siempre me enredo En la partida Y al final Siempre se me olvida Completar las frases No Básicamente es eso Por ejemplo Mewtwo Tuvo su zenit En el formato Wolves Y siguiente O sea El formato por rotación Y sigue siendo bueno Vale Probablemente que para los V Pues no sea tan bueno Y esto es una cosa Que hemos visto Que se ha repetido Por ejemplo Con Picarrón Picarrón tuvo Un buen inicio Y una buena continuación O bueno Yo creo que incluso El inicio fue Bastante Bastante complicado Para Picarrón Pero luego ya Los dos formatos siguientes Mirad El éxito que ha tenido Picarrón Hasta ahora Que ha hecho Pam Y con Reshi Ha parecido Pasar lo mismo Yo creo que Por ejemplo Lo de Like Es algo Como decirlo Un poco Espejismo Vale Porque La realidad es esa O sea Quien ha ganado Ha sido Robin No ha ganado Yo creo que no ha ganado Reshi Ability Ha ganado Robin Pero porque Robin lleva jugando Como os digo O sea Lleva jugando Como 7 meses El mazo Y lo maneja Vamos De una manera Asombrosa Vale Menos mal Que vamos a poder Clavar esto El ADP Lo más pronto posible Porque si no Nos van a dar Por todos lados A ver Yo creo que Tal como tenemos Ahora mismo La partida Es win Vale Pero por esa energía Que ha palmado Nuestro oponente Si yo lo presto Eso Eso Y siendo sinceros Creo que poner santuario No es problema Solo que a nosotros Nos beneficia muchísimo Y hay que tener mucho cuidado Con bajar el deden Muchísimo cuidado Hay que tener como bajar el deden Jinx No se hasta que punto Bueno si Jinx Ahora compartidos Los spiriton Puede ser muy bueno ¿Crees que Picarrón Vuelva con la salida Tampoco V? Pues no lo sé Creo que no La verdad que no No comparemos Tampoco con el GX Que era rotísimo El pega 200 con 3 energías Es que tengo ganas De comprar una base De Picarrón Yo simplemente Esperaría El set list Completo De De la nueva Como para Determinar Si eso es Es potente O no Vale 300 Y se queda Un poquito Planchado Nuestro oponente Nosotros también Un poquito La verdad El problema Es que nos hemos visto Forzados a hacer Woodman Hala De este turno Nos teníamos Que haber cogido Otro Woodman Hala Porque ahora mismo Estamos en una Uff Que fresco esto ¿No? Esto seguro Es que ahora estoy Con un miedo Que no os lo podéis imaginar A bajar el deden Pero Creo que sí Que puedo Para menos Estoy en condiciones De hacerlo Estos son ¿Esto cuánto tiene? 170 Y esto está haciendo 30 100 110 No te voy a sacar La Rainbow Si hay que hacer esto Por narices Aunque nos duela Pero hay que hacerlo Perfecto Entonces esto ya se convierte En 120 130 140 Pero nos sigue faltando Historias Deseo estelar Va perfectísimo Buenísimo Vale Entonces Descartamos Yo creo que Esto Y esto Pillamos estas tres cartas Con esto Con esto Nos conseguimos Tres premios Muy Rico Linos Y les dejamos A nuestro Plonente Pues un poquito Que decir Planchado Nos quedaba Otro Brickcatcher Vale Vale Un stamp Otro Espíritu Mucho daño El que tenemos Que hacer ahora Y También Mucho miedo Al 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 que nos mate El de den Bueno y a ver Si nos matan El de den Ahora Tampoco es Problemático Porque Tenemos la win Condition En turno Siguiente Depende También De con Quien Nos lo Haga Claro Pero Pero hay Miedito Hay Miedito Vale Ahí está El Ninetales Prepárense Vale 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 El victimio Se pica Vale Pero Vale 30 Me imagino Vale Perfecto Vale Y aquí Es intenso El miedo Aquí es totalmente Legítimo No además Vale 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 Son 230 Esto seguro Y con esto Ya tenemos aquí 3x5 160 Esto seguro Tenemos que hacerlo Eso desde luego Vale Vale A ver ¿Cuántas energías Ha tirado? 10 11 12 13 Vale Y la pregunta del millón Es aquí ¿Qué hacemos? Si 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 Yo creo Es cintia Hay que hacer Seguro Y Tirando esto Que ya no nos hace falta Y esto seguro Lo cogemos a la mano Ahora Esto está Uff Esto es fortísimo Que puede que salga Ya está Salió Vale Pues Con esto Ya Lo Tendríamos Vale Había Mil millones De win conditions Ahí está Y Con eso Nos quitamos De en medio Una Una Resi Char Ability Que madre mía La verdad que la lista Me encanta O sea Me encanta Muchísimo La La espíritu Vale Vamos a echarle Un último vistazo Y ya Cerramos el stream Que hay muchas cosas Que son Relativamente Cuestionables Ya sabéis Otra versión de adp El mismo daño Que hemos dicho De siempre 30 Punto de daño Al activo Extra Más La unión de energía Aquí ya es irrelevante Simplemente Quieres hacer Los 150 Punto de daño Para que muera Muy rara vez Te lo vas a poder curar Con la malo No es tu propósito La malo lo quieres Simplemente para retirar Los cuatro espíritu Ya sabéis Cada vez que se Coge un contador 30 puntos de daño Extra Zepstryka Que en este caso Uría por su ausencia Pero imaginaos Habiéndolo tenido Lo bien que hubiera tirado Un Dedén Que en este caso Creo que me ha salvado Muchísimo más Que Zepstryka El cuarto Hirachi Para salir siempre De él Mimikyu Que esto lo llevamos Básicamente Porque nos complica Mucho la vida Las Mewtwo O sea Mewtwo nos puede reventar En un turno Que nos hagan Espión Deoxys Nos vamos al hoyo Entonces Mimikyu Como no necesitamos Mucha historia Pues nos sirve Para negar Jinx Muy Quizás inútil Lo podéis plantear Quitároslo Pero en muchas ocasiones Esos contadores Que tiene otro Espiriton Se pueden ir al O el propio ADP Se pueden ir al Al espíritu Y hacer muchísimo Más daño Mewtwo Porque Picarrón Aunque esté muerta O vaya mazos De estos que hagan Daño a la banca Nos puede dar por saco Esto para Dolce Y esto para Dolce En definitiva Y bueno Y que Fionet Simplemente es bueno Luego llevamos Tres Convocadores de relevos Llevamos un montón De supporters Que son súper básicos Para iniciar la partida Como el Goodman Caudan Y para continuar La Cinta y Calleya Tres Switch Dos Grif Catcher Que ya es un clásico En todos los mazos Un sello reinicio Un tesoro Que también podéis cambiarlo Dos Santurias del Castigo Porque así tenemos El daño suficiente Para poder Castigar a los Tag Team del oponente Y poder llegar a números Con el espíritu Que por cierto Antes No me he dado cuenta Pero Llegaba Sin el cinturón Así que muy mal No lo he hecho bien Porque en ningún momento He contado los 30 De la DP Así que Error por mi parte Y mataba al Hitran Sin necesidad de esto Y me la he jugado Un poquito ahí Estas horas ya Estoy fatal De verdad Cuatro Cintias Como hemos dicho Los supporters Tag Team Que es que Lo estábamos diciendo O sea Consistencia brutal El que nos otorga Tag Call Dos Escapatines Dos Cinturona Premium Que con los espíritu Son 60 puntos Más de daño Un daño Que acumulativamente Es increíble O sea 100 puntos No perdón 90 puntos De daño extra Con ADP Llegando a un máximo Que era de 250 puntos Con el santuario 260 creo O sea que Perfecto Espolón Que no está mal Si lo sacas En Early Game Aunque Si no te ves forzado Por el Escapatín O por otras O por otros objetos Son 30 que le mete Al Pokémon oponente Así que Interesante Llevamos energías Unidades De distinto tipo Aunque tampoco Tiene mucha Historia Pero es básicamente Para Tutorear Las energías Con Guzmán Caudan Las cuatro energías Arcoiris Para Para esos Spiriton Para picarle El daño extra Y una Siniestra Dos metal Y dos agua O sea que Mazo Ya sabéis Muy interesante Que En cada stream Le doy un Toque extra Pero yo creo que Ahora mismo Está en un punto Bastante Bastante fuerte Interesante Y no sé No sé que os parece A vosotros Yo Creo que ya Después de dos horas Y media Daros las gracias A todos los que habéis Estado aquí en el stream Mil gracias Mil gracias A todos los que han venido De otros streams Y bueno Simplemente deciros Que ya por hoy Por hoy Terminado Estáis muy callados También os digo Estáis muy calladitos Y bueno Deciros que Mil gracias Por haber estado ahí Oscar Muchas gracias Por ese corazón Mil gracias Por haber estado ahí Mil gracias Por estar aquí Mano a mano Con ADP Probando la muerte O sea Hemos perdido Contra Vaporeon Teníamos que perder Contra algo Y ese algo Era Vaporeon Una pena Que la gente Del online No juegue Mazos un poquito Más meta O más elevados Como ADP Y bueno Simplemente Deciros que Mañana A la misma hora Stream Comentadme Mazos Que os molaría Que probásemos En las redes sociales Lo vamos a tener Así que dejadmelo En comentarios Cuando anuncie el stream O simplemente Citadme ArrobaGayaStorm Nos citáis Y Y que de verdad Os transmito Todo mi amor Con uno de los mejores Emotes Que tenemos Disponibles Que es el de Tapu Lele Que es puro amor Y de verdad Que Mil gracias A todos Por estar ahí Y nos vemos mañana ¿Vale? Mañana y el jueves Mañana y el jueves A las 8 Hora española Así que Os avisaré Por redes igualmente Pero Si me decís Mazos A partir de mañana Me pongo a ello ¿Vale? Espero que os haya gustado El stream Y nos vemos pronto Chicos Adiós ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!